Ayer, yo estando en INEME, que he estado yendo todos estos días y ayer fui un par de veces, me he encontrado con una gran cantidad de pacientes, de visitadores a médicos, de médicos, que ven el programa, que le tienen un cariño a este programa en forma inmensa. Así que, Doña Gloria, mi cariño y a su disposición siempre, y a su querida hija también. Pásenla bien y siempre de ustedes. Muchas gracias. Bueno, este, déjame ver que me han puesto varios mensajes. Ah, pero ayer yo saludé a mi querida Nazarina y ella, ayer no me pudo ver, ayer la saludé a usted también. Ve, lo que yo saludé ayer, parece que no vieron ayer. Don Omar, yo también, ayer no lo pude ver, pero hoy, gracias a Dios. Pero yo la saludé ayer porque, como usted y yo hablamos, y usted, como siempre, manifestándome, esta audiencia, y que usted es una reportera de cuando el programa no se puede ver bien o que no se escucha bien, le agradezco, Doña Nazarina es una abogada prestante, una mujer muy educada también, profesora universitaria, y esa no se pierde tampoco el programa, así que un saludo a Doña Nazarina Villafaña, que es, como dice ella, fan número uno, pero es que hay muchas que dicen que son fan número uno y mucho, pero Nazarina es que está ahí siempre, y si ve cualquier cosa, me está tirando siempre, así que Nazarina, mi cariño siempre. Bueno, este, déjeme decirle algo, se están, ay, 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 esta ha sido una noticia que yo sé que a muchos no les va a gustar, a partir del primero de junio, se dice que los embustidos van a subir un 12%, señores. Buenas tardes. Tomás, Tomás, Miguel Valle, va para presidente. Sí, está bien, miren, señores, los embustidos, oigan esto, los embustidos van a subir un 12% a partir del primero de junio, mira, los embustidos como los salamis, las salchichas, esas son de las cosas que más consume el dominicano, men, es un golpe, yo no, yo últimamente, porque uno ha estado en dieta y para tratar de controlar, que lo he logrado, los triglicéridos, el colesterol, que lo tengo bajito, dejé de comer todas esas cosas, pero la mayoría de la gente come esas cosas, el salami, un salami frito, señores, aquí está aumentando todo, yo no sé lo que va a hacer este país, pero esto, esto, esto es terrible, los embustidos. Pero no se tiene que hablar primero con el gobierno, para subir ese precio. Aquí hay un desastre, que aquí la gente, men, hace lo que le da la gana. Bueno, sí, sí. Aquí hace la gente lo que le da la gana, déjame ver, porque, déjame ver si yo tengo el asunto de los embustidos, porque, este, eso, no, ellos no, ellos no, ellos hacen lo que ellos le dan la santa gana. Cuando le suben el impuesto, ahí están pegando el grito, así mismo es, así mismo es. Entonces, lo peor del caso es que esta es una economía de libre mercado, que ya desapareció el control de precios, porque en el libre mercado lo que flota son los precios que el mercado impone. ¿En qué se basa ese modelo? En que hay competencia, usted dice que se va a donde más barato lo vendan, pero miércoles ellos lo aumentan todo al mismo tiempo y se ponen de acuerdo. Aquí, el libre mercado ha sido perjudicial para la población dominicana. Entonces, el Estado tiene mecanismos, si quieres, claro está, siempre los Estados tienen mecanismos. Incluso, ahora se puso de manifiesto el papel del Estado frente al mercado, porque los neoliberales siempre han tenido como idea reducir a su mínima expresión el papel del Estado y que el mercado sea que lo controle y lo dirija todo, y que el Estado sea un simple espectador de movimiento económico que se da en una sociedad y de precio, que el Estado no intervenga, pero sin embargo, ¿qué se ha puesto de manifiesto en la pandemia? Los Estados han tenido que ir en auxilio de los pueblos con las ayudas sociales, con el asunto de la salud. Si le dejan eso al mercado, por ejemplo, el gobierno que se dice que ha gastado entre el gobierno de Danilo Medina y de Abinader, 195 mil millones de pesos en ayudas sociales después de la pandemia. Ah, el Estado que ha ido dándole quédate en casa, que la tarjeta, que esto, que lo otro, el mercado se ha vuelto a una porquería, entonces, el Estado entonces también debiera intervenir para regular los precios frente a giotistas y especuladores que lo único que le interesa es la ganancia, el dinero, no le interesa que el pueblo se lo lleve quien lo trajo, no le interesa que el pueblo tenga acceso a productos a buen precio, no, es que ellos sean los que pongan los precios, y el Estado la más te despeitador. Ah, pero así sí es bueno, ¿eh? Entonces, eso puede ser sumamente peligroso en una sociedad como esta. Bueno, le iba a decir que están sucediendo muchas cosas sospechosas y raras. Hoy dice que una falla técnica detuvo el metro muchísimo tiempo. ¿Ostras? Ah, pero... Este es de los sabotajes para las pistas de aterrizaje en los aviones, en teleféricos. En teleféricos y ahora... Aquí están sucediendo muchas cosas. Aquí esto hay que ponerse chivo, men. Porque yo no entiendo eso. Mira, me dice Emanuel, el hombre de Ross Lavandería, que aparte de tenis, ellos lavan gorra también en la lavandería. Sí, sí. Tenis y gorra, y todo por un precio bajito, que con 10 piezas que usted lleve allí, usted se economiza todo el dinero. Pero aquí tenemos al amigo y hermano Silvestre Abreu Gómez. Buenas tardes, Silvestre. Buenas tardes, Omar Perata. O más, mira, el problema de la camata fundida en la República Dominicana solamente tiene una solución. Y es una política profunda de reforma agraria que el pueblo tiene que empoderarse de ella, porque los sectores del neoliberalismo importador no le interesa ni le importa, porque ahí ellos no tienen ganancias. La ganancia está donde ellos hacen ese tipo de negocios. Así es. El gran comercio, el gran negocio de aquí. No le interesa eso. Entonces, el pueblo es el que tiene que empoderarse, Omar Perata. Ahora bien, yo estoy planteando la necesidad de la unidad y la diversidad para eso. Eso por un lado. Lo segundo es, Omar, mira, aquí hay una conspiración. Por primera vez lo estoy diciendo ahora. Aquí hay ciertos factores que determinan que hay una conspiración. Y no es una conspiración, pensé, de que por qué Luis Abinader. Es porque hace historia y que se sienten desplazados. Y entienden que de alguna manera determinada política que ejecute este gobierno que está entero, es un gobierno empresarial, y que yo voté por Luis Abinader porque había que salir de Danilo Medina porque era lo peor que había. Sí. Si nosotros no entendemos que esto se está dando, estamos a pedido que chechere. Ahora bien, esas aventuras no podemos dejar que triunfen. Ah, no, claro que no. Claro que no. Esas aventuras no pueden triunfar en este país. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si esto fue mi programa, eso, tú oyes. De manera tal. Estoy de acuerdo contigo. Esa aventura no puede...